Un maravilloso pueblo mágico existe en el sur del Ecuador, lleno de cultura, costumbres y tradiciones. Su gente es alegre, hospitalaria y acogedora. La juventud, amante a los deportes, los hombres decididos y trabajadores han hecho de este pedacito de cielo un lugar próspero y altamente productivo. La ciudad perejel del Ecuador, conocida así por estar rodeada de exuberante vegetación. Y como dice la canción, que viva Balsas, tierra querida, tierra de encanto y de producción. La ciudad perejel del Ecuador.